Y en este contexto de retos globales, de tensiones geopolíticas, de fragmentación comercial, creo que el compromiso con el multilateralismo, el compromiso con la cooperación, como decías, querido ministro, encontrar los consensos en estos tiempos tan complejos y de tanta tensión es particularmente importante, como es también particularmente importante huir de falsos dilemas. Por ejemplo, que alguien diga, bueno, como estamos con una guerra a las puertas de Europa, hay que frenar la transición ecológica. No, la realidad diaria nos dice que tenemos que seguir cumpliendo nuestros objetivos para poder mitigar, afrontar estos retos del cambio climático, que es una realidad y que afecta sobre todo a los más vulnerables, allá donde golpea. Y este liderazgo se tiene que plasmar a nivel local en nuestras políticas nacionales. En este momento España tiene un crecimiento más fuerte que el resto de países europeos. Ayer mismo la Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento para este año, para España. Una inflación, afortunadamente, más baja también que los países de nuestro entorno. Hemos hecho los deberes en estos cinco años, también en nuestra agenda climática, gracias en gran medida al liderazgo de la vicepresidenta, de Teresa Rivera. Hemos hecho los deberes en materia fiscal. Estamos liderando los debates en el ámbito digital. Y eso nos pone también en muy buena situación para aprovechar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Porque gracias a las medidas que hemos venido poniendo en marcha, podemos liderar, tenemos una posición que puede impulsar los acuerdos en los ámbitos más importantes para el presente y el futuro de Europa.